El mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue recapturado. Estas imágenes muestran a las fuerzas de seguridad mexicanas este viernes con el hasta ahora uno de los narcotraficantes más buscados. El presidente Enrique Peña Nieto dio la noticia primero a través de su cuenta de Twitter y luego lo anunció en televisión. Esta mañana en el municipio de Los Mochis, Sinaloa, integrantes de las instituciones de seguridad del gobierno de la república lograron detener a Joaquín Guzmán Loera. La vuelta del Chapo tras las rejas representa un espaldarazo para el gobierno que resultó humillado con su espectacular fuga el 11 de julio del año pasado. La agencia antidrogas estadounidense aseguró sentirse satisfecha por la recaptura del capo mexicano.